Buenas, ¿cómo andan? Acá estoy cuidando la bendición de mi hermana un ratito, grabo este vlog porque hoy me voy a ir a tatuar me voy a tatuar dos frases las costillas, una de cada lado así que nada, me voy a estar acompañando el día de hoy estoy cuidando un ratito a mi sobrina porque mi hermana está trabajando así que me pido que la cuida así que nada, ya cuando se despierte vamos a almorzar que bonita que es la bebé que bonita ¿ha venido gente? ¡Au! 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 ¿Dónde está el Simba? ¡Llamalo! ¡Simba! ¡Ja! Vení para acá Vení Vení Vamos ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Vení para acá ¿A dónde te vas? Bueno, recién me iban a buscar a mi sobrina Así que ya me estoy yendo Tengo el turno ahora a las 3 y media Son las 3 y 5, me estoy por ir a tomar el colectivo Y este es mi outfit Este suéter con manga globo Esta cartera Un cinto, el mom jeans Mis zapatillas Así que nada Me puse solamente máscara de pestañas Y ya me estoy yendo Así que Nada, no lo voy a grabar adentro Me está dudando porque me da mucha vergüenza Pero bueno, lo voy a estar mostrando después Lo que me hice Así que nada Ya no estamos yendo No olvidé completamente que estaba grabando Hoy ya es el otro día Estoy de nuevo Cuidando a Martina Así que Marti Hola 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 ¿Qué? Así que nada Ya dentro de un ratito le voy a estar mostrando Los tatuajes que me hice ¿Sigual dos? Así que nada Hola 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 ¿Qué es eso? Hola Hola ¿Está rico? ¿Ese peinado? Qué bonita Pero mostré la mamá A ver Ay, qué bonito ese peinado Qué bonita Beso Do él un beso 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 Muá 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 Síiii Muá Jajajajajajaja Más tienes el sobrina, así que lo que voy a hacer ahora es limpiar y termino de limpiar la pizza porque la recomendable digo, porque está hecho un asco y me tengo que bañar porque miren mi pelo está ríe de asus, así que ya cuando termine de limpiar me voy a bañar me estoy tomando un cafecito porque hace mucho frío así que nada me voy a poner musiquita y me voy a poner a limpiar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada más, después tengo que trabajar y tengo que hacer cosas de la uni. Y más que todo va a ser resúmenes para los llamados de finales de julio. Así que nada, vamos a comprar. Estoy acá cocinando. Hecha de esta forma, que tiene así las letras todas de forma a propósito. Y el segundo es este. No sé cómo mostrarlo. Dice, que dice hija del universo en cocina. Así que nada. Acá estoy haciendo unas formas de papas, poquitas porque no se pueden comer muchos. Voy a hacer unas milanesas, una milanesa para cada una y un poquito de ensalada. Así que nada, voy a cocinar eso. Y mientras que estoy viendo la película de Jero y la princesa 2, que me encantan. Son de mis películas de Disney favoritas. Comentenme cuál es su película de Disney favorita. Así las veo. Y nada, la gente supuestamente iba a venir a mi sobrina a hacer pijama. Así que veremos. ¿Qué estaba por decir? Nada más. Estoy viendo esa película mientras que cocino. Así que por eso no lo estoy mostrando. Porque lo tengo desde el celular. Mi sobrina me prestó la cuenta del Ines Plus. Así que... Nada. Eso. Nada. Gracias. 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 Bueno… Bueno. ¡Salió una brujura! ¡Ay, el perro! La orejota. ¡Tengo un pico! ¡оду peace! ¡Bueno! ¡No me veo! ¡No me veo! Bueno, ¡acá estoy con mi sobrina! ¡Que no se ve tampoco! ¡No! ¡Vamos a ver si conseguimos… Que vamos a buscar Queso cheddar No nos vemos, quesito cheddar Para comer papas con cheddar esta noche Y vamos a comprar coquita Y Bueno, si no conseguimos queso cheddar Vamos a comprar otro rojo No nos vemos Pero vamos a hablar igual El camión ¿Qué llevan ahí? Sojaditos Vamos a comprar Bueno, recién salimos De comprar con la bendición La que me descubrió Que de la cara La que me descubrió Que me manda al frente Le dijo a todo el mundo Menos a mi que me había encontrado en Youtube Mostra la cara Bueno, contame Ay, perro de mierda Me coge todo Contame, llame lo que compramos Dale Queso cheddar ¿Qué es un cheddar? Una coca Una coquita Dos chocolatitos Y maíz para producto Ah, me coge ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? Una pijama Una pijama Cuando a mil años tiene la tibia Va a hacer la pijama Con la saurina que tiene 11 años Es que la... Miren que alta que mi sobrina Mide casi un... No me parece nada Un metro y cincuenta y cinco Medio más o menos No ¿No llega todavía? Un metro y cincuenta Un metro y cincuenta Por ahí Más o menos Chira Es la vergüenza Me lo estoy mirando Ay, esa chica va a ser Yo mi mamá encontró ¿Por qué no lo probaste? ¿Lo probaste? Ay, ya, ya come un guapo He, 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 he Gracias. 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 Te amo, pinche perro. Te amo, pinche perro. Pinche perro. Pinche perro loco, te amo.